Un año más comienza la campaña de la aceituna malagueña más emblemática... ...la aceituna aloreña, que es nuestro producto estrella de hoy... ...y para conocer cómo se recoge, se recepciona y se aliña... ...estamos en Alaurín el Grande, en el Valle del Guadalhorce... ...una comarca malagueña con mucha historia. Hola soy Juan, soy el Nero del Campo y estamos aquí en esta finca de olivos... ...cogiendo la cosecha de este año, o la cosecha está siendo irregular... ...el olivo necesita el agua en su tiempo, vinieron unas aguas en mayo... ...que lo que hicieron es, digamos, vaciar la trama que es la flor de la aceituna... ...y dependiendo del terreno, pues hay sitios que con menos agua... ...se da más aceituna y otros que necesitan más. Las cuadrillas recogen las aceitunas a mano y las depositan en los canastos... ...para evitar que los golpes dañen estas aceitunas que son especialmente delicadas. Se coge, digamos, como se conoce aquí, ordeñando... ...que si se fija es similar a cuando se ordeña una vaca o una cabra o lo que sea... ...igual la vas echando en el capazo y eso, sobre todo es que es muy delicada. La aloreña es un producto que gracias a su denominación de origen protegida... ...permite garantizar su vinculación con la zona de producción... ...y el carácter tradicional de su elaboración. Continuamos en Alaurín el Grande, en la provincia de Málaga... ...disfrutando de una jornada de verdeo con los productores y recolectores... ...de nuestro producto estrella de hoy, la aceituna aloreña. El punto clave de la aceituna es que despegue bien del hueso... ...en el momento que la máquina le dé un golpecito... ...por lo que hace que ya la raja y la deja propia para aliño y demás. Los tres estilos más comunes de preparación de estas aceitunas son... ...las verdes frescas, la tradicional y las curadas... ...pero mejor que nos lo cuenten desde una empresa... ...con muchos años de experiencia en la elaboración de aloreñas. Hola, soy Toño Bravo, ahora mismo estamos en época de campaña... ...de recolecta de aceitunas y el agricultor cuando trae la aceituna del campo... ...la pasamos por aquí por esta primera clasificación... ...y van cayendo las aceitunas dependiendo del calibre. Ya nosotros en una segunda clasificación mucho más exhaustiva... ...se le quitan los pedínculos o la hoja... ...van partiéndose las aceitunas, guardándose en sus armueras madres... ...y lo que ha tenido es eso, el proceso de partido, conservación en sal... ...y después el aliño es totalmente natural... ...ajo, tomillo, hinojo y algunos otros secretillos... ...que le echamos que gusten tanto nuestras aceitunas". La aceituna aloreña es un auténtico manjar que nos proporciona el campo... ...pero también una forma de vida y un impulso económico... ...para numerosas localidades.